Por la mañana del pasado jueves 17 de noviembre en Aguascalientes, un helicóptero de seguridad pública del estado se desplomó, dejando como saldo la muerte de cinco personas, entre ellas el titular de dicha dependencia, Porfirio Sánchez Mendoza. De acuerdo con los primeros reportes de la investigación, la aeronave denominada Águila 1 cayó en el municipio de Jesús María, presuntamente luego de participar en un operativo de vigilancia en las inmediaciones del estado de Zacatecas, sin que hasta el momento se conozcan las causas de la caída. El helicóptero salió de las instalaciones del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes tiempo después de las ocho de la mañana y sufrió el desplome a la altura de la clínica 3 del IMSS en el municipio de Jesús María. Además, al fallecimiento del secretario de Seguridad también se reportó la muerte del piloto, capitán y dos artilleros, informó la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, durante una conferencia de prensa. Asimismo, mencionó que ya se han comenzado las investigaciones pertinentes para determinar las causas del percance. No obstante, todo indica que se trató de un accidente, pero aún se esperan los resultados del peritaje correspondiente. Además, explicó que el propio piloto realizó un conjunto de maniobras de manera heroica para lograr caer en un lote baldío y no en una zona poblada. La mandataria finalizó señalando No vamos a bajar la guardia, la seguridad del Estado está garantizada, seguiremos trabajando y haciendo equipo con todas las corporaciones. Durante el comunicado estuvieron presentes los líderes de la zona militar número 14, la Guardia Nacional, el secretario de Gobernación y encargados de la Secretaría de Seguridad Estatal. Desafortunadamente, no hay sobrevivientes y se confirma el exceso del secretario estatal de Seguridad Pública, Porfirio Javier Sánchez Mendoza. Del piloto, Olegario Andrade Zamorano. Del capitán, Víctor Manuel Valdés Sánchez. Del artillero, Juan Humberto Rincón Martínez. Y del artillero, Alejandro Serafín Guerrero. Lamentamos profundamente la muerte de estos cinco hombres que con entrega y profesionalismo dedicaron su vida a las labores de seguridad y contribuyeron de manera importante para que Aguascalientes sea uno de los estados más seguros de este país. Externamos nuestras condolencias a sus familias, amigos, compañeros y a todos los miembros de la corporación estatal y reiteramos para ellos todo nuestro apoyo y solidaridad. Han comenzado ya las investigaciones pertinentes para determinar las posibles causas de este percance, sin embargo. Todo indica que se trata de un accidente. Debemos esperar los resultados del peritaje correspondiente y lo haremos siempre diciendo la verdad. Quiero comentar que el piloto de manera heroica hizo maniobras para caer en un lote baldío y no en algún lugar poblado. Finalmente, decirles que no vamos a bajar la guardia, que la seguridad del Estado está garantizada y que seguiremos trabajando y haciendo equipo con todas las corporaciones.